Hola que tal a todos, bienvenidos, yo soy Brody, compadres, llegó la actualización de enero que tanto estábamos esperando muchos Bueno, al menos el video para mostrar pues lo que se viene Les juro que estaba a punto de hacer un video de mis predicciones de esta actualización de enero Pero al parecer me tardé un poquito y pues, ni modo Entonces vamos a ver este video juntos chicos Es mi primera vez reaccionando a este video, la verdad es que no he visto ni pizca del video Así que será una reacción completamente genuina Y disculpen si mi voz se escucha un poco rara, es que me acabo de despertar y no he desayunado siquiera Pero bueno, sin más rollo empecemos, a ver que nos depara esta actualización en 3, 2, 1 A ver, a ver, a ver Actualización gratuita, 28 de enero, ok Hasta el 15 de febrero es el festival ¿Qué está pasando? Ok, esta actualización consiste en un festival, nada más, no creo, no creo Sigamos viendo Pave, o ¿cómo se llamará en inglés? Pave, pave Ah Plumas de pájaro, ¿para qué se necesitan esas? ¿Para poder bailar con otros vecinos? No creo Me encanta la actitud de pave Pave, como se diga, me van a corregir mucho en los comentarios pero no pasa nada A ver Ok, ¿a dónde vamos? ¿Vamos en camino a algún festival? ¿Qué? ¡Qué bonito! Oye, espera ¿Las reacciones son nuevas? No, bueno, miren, la de la derecha que hizo el chamaco que tiene cara de que se va a tomar un traguito de cloro Esa reacción es nueva y también la de en medio de la chava Ok, se ven súper padres las dos Vamos a darle play otra vez Una actualización para marzo Ah, de 35 aniversario de Mario Bros Ah, ya habían dicho una noticia de eso, ¿no? Habían dicho que van a meter muebles de Mario Bros Con temática de Mario Bros Animal Crossing New Horizons Y eso ya lo habían hecho en New Leaf, si no me equivoco Así que por aquí dejo algunas imágenes de lo que posiblemente podremos ver en esa actualización acerca de los muebles de Mario Bros Y pues está súper bien Súper bien, hasta ahorita la actualización va muy... Espera, ya se va a acabar el video Vamos a darle play ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Fue todo? De verdad es que no me quiero quejar No quiero parecer el típico fan que exige mucho a la compañía y que no se conforma con nada Pero esta actualización parece muy vacía, ¿no? Se hizo mucho hype desde noviembre Y al parecer nada más es un festival O habrá algo más Quizás hay más detalles por ahí Y necesite leer la hoja completa de los detalles de la actualización Eso lo voy a hacer sin duda después de este video quizás Pero bueno, me sorprende mucho que hayan mostrado tan poquito de la actualización Porque si esto es todo es un poco, no quiero decir decepcionante, pero quizás yo esperaba un poco más, ¿no? Y pienso que ustedes también Yo creo que voy a hacer un video de esto aparte acerca de mi problema con las actualizaciones de Animal Crossing Porque esto es algo que pienso ya desde hace quizás unos tantos meses Y es que considero que las últimas actualizaciones de Animal Crossing han estado un poco vacías El contenido que meten se hace de volada, lo consigues en una hora o dos horas Aunque la actualización de invierno, eso sí fue deprimente, de verdad, deprimente Estuvo muy padre el concepto de la actualización de invierno Sin embargo, pues todo el contenido que había lo hice en 40 minutos Lo hice en directo con ustedes incluso Y en 40 minutos hicimos todo Y volviendo al tema, eso se ve reflejado también en este video Porque si es nada más una actualización para un festival pequeño En el que vas a conseguir algunas reacciones Pues será el mismo caso que con la actualización de invierno Lastimosamente Como les dije, voy a hacer un video al respecto, ¿sale? Para mostrar mi inconformidad al respecto Pero como quiera, estas fueron nada más mis primeras impresiones Igual y me termino sorprendiendo mucho Y me gusta la actualización incluso Pero bueno, brothers, esta nada más fue mi reacción Mis primeras impresiones al video este de la actualización De nada más el trailer sin profundizar en el tema Así que pues, no puedo deducir las cosas al 100% ¿Qué te pareció lo poquito que vimos de la actualización? ¿Te gustó? ¿Estás emocionado? Dímelo aquí abajo en los comentarios Suscríbete y pícale a la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y no te olvides de dejar tu poderoso like Comenten también chicos si quieren más videos Al respecto de la actualización De lo que pienso de ella Que la juegue también incluso con ustedes En vivo y en directo O que haga un video al respecto También puedo hacer un todo lo que debes saber De la actualización de enero Así que, apoya este video para que eso suceda Y nada brothers, con esto me despido Y como siempre, pásensela muy chido Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!